Próximamente se llevará a cabo un zumbatón a beneficio del Centro de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo, CREDA. El próximo viernes 16 de agosto, en el gimnasio municipal Guti González Báez, a partir de las 5 de la tarde, con una cooperación de 30 pesos por persona, la coordinadora del evento María Guadalupe Hernández Duarte comentó que además del zumbatón se encuentran recorriendo los comercios locales recolectando víveres. El zumbatón será el día viernes 16 en el gimnasio Guti González Báez, a partir de las 5 de la tarde. El costo de la entrada solo es de 30 pesos. Del Centro de Rehabilitación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo, CREDA. Andamos haciendo un recorrido por todos los negocios, los más que podamos abarcar en Agua Prieta, pidiendo un apoyo, una despensa, lo que guste, no hay una cantidad fija, pues lo que nos gusta en apoyar para contar una despensa grande que para apoyar. Para finalizar, María Guadalupe Hernández explicó que esta idea le surgió debido a que este centro le ha brindado mucho apoyo. Ok, porque es una institución en la que yo he recibido ayuda también, entonces le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento y pues como dicen, una frase muy sencilla, hay que dar para recibir. De lo que yo he recibido un poco, pues hay que dar ahora. Pues que nos apoyen, en todas las familias yo creo que existe ese problema, está muy grave en Agua Prieta de la adicción, de niños muy chiquitos, se ve en cada esquina gente vendiendo droga, entonces si no podemos hacer nada en contra de eso, yo pienso que podemos apoyar a las personas que están luchando por salir adelante, de alguna manera, y a una institución como esta, pues que salva vidas, es la única manera en que podemos apoyar. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absun TV Canal 4, Maribel Enríquez. Gracias.